Una calificación de 72 de 100 en el Índice Global de Ley y Orden, publicado por la compañía estadounidense Gallup, es un logro que hoy celebra Honduras. Esta ha sido una calificación nunca antes alcanzada por este país centroamericano, pues superó a Chile, que obtuvo la misma calificación, pero menos progreso. Según Gallup, hoy en día el 50% de los hondureños dice sentir confianza en su policía local, y seis de cada diez afirman sentirse seguros caminando por las calles. Pero las cifras son frías, sin embargo, esas cifras si les ponemos el rostro de seres humanos que perdimos en esta tragedia, deben de obligarnos como nación a escribir qué fue lo que pasó para que las generaciones que vienen no vuelvan a cometer esos errores de descuidar algo tan vital como es la seguridad del pueblo. Según Gallup, Honduras ha reducido la tasa de homicidios un 30%, y para el presidente Juan Orlando Hernández, este camino no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Bajar más de 35 puntos en pocos años no es tarea fácil. Sé que Dios ha estado de la mano de nosotros en este propósito, y ustedes, Fuerza Naval, han sido un instrumento fundamental del Estado de Honduras para recuperar niveles de paz, niveles de tranquilidad que no se visualizaba que lo íbamos a lograr en tan corto tiempo. En el ranking de Gallup, Honduras superó a Costa Rica, Panamá y Nicaragua, que se ubicaron en el puesto 69. ¡Gracias!